Bueno, ahí estábamos escuchando Oda a las huelgas patagónicas, elegida mejor canción de tango en los últimos premios Gardel. Se llevaron el premio con el quinteto negro de la boca que tiene la voz de quien está ahora charlando con nosotros, o lo va a hacer en un instante, que es Brisa Videla. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por este rato. Claro. Bueno, contanos primero sobre esta canción y cómo fue estar ahí en los Gardel, subirse a recibir el premio, si se lo esperaban, si fue sorpresa. Fue completamente una sorpresa. Estábamos ternades con gente muy grosa dentro del género del tango. Además, habíamos sido nominadas por tercer año consecutivo, los años anteriores como mejor grupo de tango o como mejor álbum de tango, siempre con gente grosísima. Y bueno, para nosotros ya haber estado en la nominación era un premio en sí mismo, en los años anteriores también. Y la verdad que no lo esperábamos para nada porque estábamos nominadas con Julieta Lazo, que es una cantante que lleva muchísimos años haciendo música, haciendo tango. Ella fue la cantante de la de Fernández Fierro. Y a su vez con Lidia Borda, que es una referentaza del género del tango. Así que no lo esperábamos en absoluto. Fue totalmente una sorpresa. Sobre todas las cosas porque la composición tiene una temática muy contundente y muy fuerte. Y no es tan habitual que los jurados, que las juradas, premien composiciones con una letra, con tanta lucha, con tanta resistencia. Eso realmente nos sorprendió muy gratamente. Así que fue muy hermoso. Fue profundamente hermoso. La canción ya nos venía dando muchas gratificaciones porque es una canción que hace un homenaje a Osvaldo Bayer, que fue un historiador, un periodista. Bueno, fue tantísimas cosas. Osvaldo hizo un recorrido por la Patagonia Argentina, historizando lo que fue una masacre de parte del ejército argentino. Durante el 1921 y durante el 1920 a peones y peonas rurales que estaban reclamando derechos laborales. Y lo que hicimos con esta canción fue retratar un poco esa memoria, no solo de Osvaldo, sino de los peones y las peonas que estaban reclamando en esta canción. Y bueno, gracias a esta canción el año pasado viajamos a Calafate, al lugar donde están las tumbas de los fusilados y las fusiladas. Este año viajamos hace muy poquito a Comodoro, a Rivadavia. Nosotros vamos muy habitualmente a la Patagonia, porque no solamente esta canción, sino que tenemos un montón de repertorio con letras de Osvaldo y música nuestra. Que bueno, que hace memoria, que historiza lo que pasó en esa época. Así que esta canción nos viene dando día a día muchas gratificaciones. Y bueno, este es, si bien es solamente una estatuilla, solamente un premio que lo tenemos en la sala de ensayo. Es un reconocimiento a muchísimos años de trabajo. Y bueno, también es un premio que aporta visibilidad, fundamentalmente. Porque seguramente, así como surgió esta nota, gracias a los premios Gardel, empiezan a aparecer otras cositas que la verdad que nos hacen muy bien. Porque lo que queremos es poder hacer música y que la gente nos venga a escuchar. Así que, bienvenido. Así es. Está bueno lo que contás. Y es cierto, ¿no? Sobre la temática del tema, que por ahí sorprende que en un premio como este aparezca distinguido. Sobre todo, no tanto porque sea un tema de contenido político, sino me parece porque es un tema que no está en auge. Un tema de que no se habla hoy. De repente hay otros temas que podrían sí aparecer, otras luchas. Pero esta en particular... Sorprende eso. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, nosotros estuvimos en la gala, hubo dos galas, una gala que fue más temprano, porque conforme fueron pasando los años, este año cumplían los premios Gardel 25 años. Conforme fueron pasando los años, empezaron con tres ternas y ahora había 45, entonces no les entra todo en una sola gala. Hubo dos galas donde había nominaciones muy variopintas. Estuvo nominado y galardonado Fito Paez y nosotres en la misma gala. Claro. Y durante la gala hubo premiaciones a gente, sobre todo mujeres, sobre todo disidencias, que están haciendo música con profundo contenido político también. Pero, como bien decís vos, son temáticas que están mucho más en auge y que, bueno, que generan una visibilidad por sí solas porque hay una sociedad poniéndola sobre la mesa, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, y contanos un poquito tu historia con el quinteto. El quinteto, que para quien no lo escuchó, el quinteto negro en la boca, es bastante particular. Primero por la temática que abordan en las canciones. Tienen un disco que es tangos libertarios que está buenísimo. Y después hicieron los cruces urbanos, ¿no? Que también fue un poco romper ahí las barreras del género y empezar a meter cosas que parecen inverosímiles en la previa, pero que en el sonido quedan bien. Demuestra que, digamos, la música popular es una sola, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Mi historia con el quinteto empezó en el 2019, no, 2018, en el 2018. Yo venía de, mi recorrido por el arte es desde la danza, yo vengo de bailar muchísimos años y me acerco al género del tango desde la danza. Lo conozco al director del quinteto. Y en el recorrido desde la danza, qué sé yo, yo me acerco a bailar en uno de los festivales que organizaba el quinteto negro en la boca, que organizamos todos los años, el festival de tango de la república de la boca. Que, si no me equivoco, este va a ser el treceavo año que se organiza consecutivamente. Hasta en pandemia la organizamos de manera virtual. Bien. Y, bueno, me acerco a bailar con un grupo de jóvenes con los que yo bailaba, entonces quedo en contacto con Pablo, yo después empiezo a cantar, me acerco al festival a cantar, ahí me conoce Pablo, y meses después me convoca a ser parte del quinteto. Así que desde el 2018 soy la cantante principal del quinteto negro en la boca. Y, bueno, el recorrido ha sido muy hermoso, hemos grabado desde que estoy yo un disco y medio, ahora estamos en el proceso de este segundo disco, que, bueno, la boda a las huelgas patagónicas es parte de este próximo disco que está por salir. Y la verdad que ha sido una experiencia hermosa, está siendo una experiencia hermosa, hemos pisado escenarios impresionantes, el año pasado estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, somos músicos habituales del CAF, que es un espacio para el tango sumamente importante en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte viajamos bastante, ahora dentro de poco nos vamos a Rosario, así que atentos y nadense si quieren arrimarse. Y la verdad que es muy bonito ser parte del grupo porque, como decías, es sumamente ecléctico lo que sucede en escena. Hacemos tangos que suenan clásicos, pero con letras que no tienen nada de clásicos. También hacemos cruces con géneros como el rock, con géneros como el ska, con géneros como incluso el chamamé. En uno de los discos que mencionabas hay una composición de chango espaciuc, versionada a tango, y es sumamente ecléctico y la verdad que me convoca muchísimo. Digo, yo soy muy tanguera, no sé si desde que nací, porque en mi casa no se escuchaba tango, pero desde que vivo en Buenos Aires el tango me ha enamorado. Pero también reconozco que el tango que me enamora es el tango actual, es un tango que se ha ayornado y que habla de las cosas que nos suceden, de las cosas que nos pasan. Así que, nada, como dice siempre mi mamá, el quinteto negro en la boca se hizo para mí. Y es hermoso ser parte de este grupo, la verdad. Bueno, y son parte también de una movida, esto que decías, una movida del tango que se instaló hace ya unos años y que se mantiene primero y sigue creciendo, creo, además, dentro de Buenos Aires. Es el tango actual, con composiciones nuevas, con otra forma de encarar el género, saliendo ya del cliché, de esa cosa así, de la pose de la década del 30, del 40, que evidentemente ya pasó. Ya pasó. Totalmente. Sí, sobre todas las cosas hablando de lo que nos interpela actualmente, ¿no? Digo, bueno, el tango es un género quizás que tiene un surgimiento muy porteño, más allá de que, por suerte, se lo han apropiado de manera sumamente federal, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde el conurbano bonaerense o desde la capital hablamos un poco de lo que nos atraviesa transitando estas calles o estos ríos, porque yo no vivo en la capital. Pero, bueno, la verdad que está re bueno que el tango pueda ayornarse y volver a enamorar a las nuevas generaciones, ¿no? Como pareciera, muchas veces te dicen, ay, pero qué aburrido, el tango es de viejos. No, no, para nada, el tango no es de viejos. Estamos haciendo tango gente muy joven, generaciones jóvenes. De hecho, con la cantante, que también fue parte de la Oda a las Huelgas Patagónicas como invitada, Ana Sofía Stamponi, que es una grandísima compositora y cantante que le hace honor a su apellido. Es nieta de Héctor Stamponi. Con Ana Stamponi tenemos un dúo y nosotras estamos haciendo hace ya varios años tangos con composición de ella, tangos actuales, tangos que hablan de las luchas feministas, que nos atraviesan de otra manera. Estamos muy prontitas a sacar el disco, así que ahí pronto si nos siguen por las redes se van a poder enterar del lanzamiento de nuestro disco también. Y bueno, somos generaciones nuevas haciendo tango para enamorar a las generaciones actuales. Está buenísimo. En un punto son como, para mí, ya una interpretación un poco personal, pero son como el nuevo rock en un punto. Me parece que hay hasta más de fachatez en el tango que en el rock. Pero me parece que en un punto hoy hay como más de fachatez ahí en encarar esto. Sin duda. Bueno, y en lo personal, Brisa, bueno, primero, no lo dijimos, pero es una vida, digamos, sos de Venado Tuerto, mucha gente te conoce, digamos, ya te estarán viendo y registrando. Ah, mirá, Brisa, que hacía mucho que no la veíamos, capaz, ¿no? Alguno dirá. Más o menos, yo me ahuyenté de Venado hace tantos años. ¿Volvés poco? Voy muy poco, sí, voy poco. Y bueno, me fui a los 18, yo tengo 36, hace más de la mitad de mi vida casi que estoy acá. Y sí, voy poquito para allá, voy muy poquito. Igual, bueno, tus vínculos... Menos de lo que quisieras. Menos de lo que quisieras. Igual, digo, tu vínculo con el arte, obviamente, está emparentado ya desde tus orígenes acá en la ciudad, bueno, de una casa, de una familia que había música todo el tiempo, ¿no? Obviamente era imposible estar muy alejado de eso. Sí, totalmente. Sí, le debo mucha inspiración a Venado. Digo, no solo desde mi cuna, mi papá músico, mi mamá artista visual, donde absolutamente todo lo que pasaba en mi casa era comentar lo que quisiéramos hacer. ¿Querés bailar? Bailá, querés cantar, lo que quieras hacer estaba totalmente habilitado. Si no, bueno, yo fui muchos años parte del Valorizonte que dirige Susana Bocio y ella también fue muy responsable de que yo siga arriba de las tablas de otra manera. Pero siempre que me escuchan cantar me preguntan, como, ¿cómo es tu formación? Porque no parecés cantante nada más. Y sin duda la danza está completamente atravesada en mi manera de entender la música. Digo, tienen muchísimo que ver, así que hay mucha inspiración en la ciudad de Venado, para mi recorrido artístico. Claro. Pasaste por coros, digamos, también, ¿no? Como inevitablemente, ¿no? Sí, claro. Era inevitable pasar por algún coro. Y la danza, ¿la tenés guardada ahora o cada tanto la sacás a relucir también? No, no, muy habitualmente la saco a relucir. Hace muchísimos años empecé a bailar tango con cambio de roles, empecé a bailar los dos roles. Y actualmente organizo, junto con otras colegas, una milonga en el Delta del Paraná, que es donde yo vivo. Tenemos una milonga mensual aquí. Damos una clase de tango, hay espectáculos en vivo. Es una milonga que, aunque les parezca externísimo, la gente llega en sus botes y se llena. Este sábado pasado fue la Deltita, cumplimos un año, se llama Deltita Milonga. Nos encuentran ahí también por las redes. Cumplimos un año y la milonga que explotó no entraba una alfilera en la pista. Así que, bueno, en ese contexto suelo dar la clase. Después tengo alumnes particulares con los cuales hacemos un proceso de aprendizaje mutuo también. Y, bueno, les enseño a bailar tango, les enseño los dos roles, que es un poco la búsqueda de la gente que se acerca a mí, ¿no? Aprender tanto el rol de conductor como el rol de receptor. Como tratamos de decir ahora, para desarmar un poco la idea de que solo bailan los varones como conductores y solo las mujeres son las que están ahí, cierran los ojitos y se dejan llevar. Bien. Así que una nueva concepción también en la danza, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Ya no es nueva, pero bueno, sí es cierto que todavía incomoda, todavía rompe algunas estructuras en ciertos espacios tangueros, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta no somos bien recibidas. Claro. Bueno, ¿y es muy loco pensar en algún momento en que el quinteto llegue a Venado Tuerto? ¿Se puede concretar? Podría ser, ¿por qué no? Ahora estamos el 5 de agosto, si no me equivoco. Exactamente. El sábado 5 de agosto viajamos a Rosario, vamos a tocar en la Casa del Bando de Neón, así que ¿quién te dice? El viernes 4 de agosto lo tenemos libre, por ahí podemos hacer una gira por el sur de la provincia de Santa Fe y nos pegamos una vuelta por Venado. Re podría ser posible. Hasta ahora no hemos encontrado la receptividad suficiente para que eso suceda, pero ¿quién te dice? Todo lo pueden los premios de él. Bueno, ahí está, ¿no? Es el empuje, el gancho a veces para decir, ah, bueno, che, ya que ganar, ¿no? Y para convocar y bueno, todo eso, ¿no? Que ayuda, que en definitiva, eso es el premio, eso es el resultado, el... Sí, la consecuencia más importante del premio, me parece, ¿no? Darle visibilidad, como dijiste al principio, y que más gente por ahí dice, ah, che, a ver cómo suena esto, ¿no? Creo que pasa por ahí. Ni hablar. Y además, si no me equivoco, creo que hace unos años intercambié algún chat, algún diálogo con Pablo, que es el director de Pablo Bernaba, que creo que anduvo por estas tierras también, si no me equivoco, anduvo por la Escuela de Música de Villa Cañas, en algún momento. Sí, sí, claro, porque él es rosarino, Pablo es rosarino y así que tiene bastante junado el sur de la provincia. Ahí está, ¿viste? Así que bueno, creo que está todo dado. Productores atentos, ya tiraste la fecha, todo, así que... Ojalá, el viernes 4 podamos andar en Provenado, entonces. Hacer lo posible, sí, ni hablar. Brisa, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por todo el laburo y por el premio también, y bueno, y ojalá que salga, ojalá que se ve que podamos tenerlos por acá, por estas tierras. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba Brisa Videra, cantante, benadense, la voz del quinteto negro La Boca. Muy buena formación.